Hola, en este video vamos a extender lo que hemos estudiado hasta ahora, que es, hasta ahora hemos estudiado solamente el caso de un generador conectado a una línea homogénea de características homogéneas y una carga, que ha estado situada simplemente acá, un solo tramo de línea. Y hemos dicho, si se acuerda, que todas estas ecuaciones valen para un solo tramo de línea, de una sola condición, sin discontinuidades. Pero qué pasa si tengo dos tramos de línea, Z1 y Z2, con impedancias características distintas y con constantes de propagación distintas, longitudes de L1 y L2 respectivamente. Cómo extiendo la teoría que ya desarrollamos para estos casos de líneas compuestas. Es bastante simple y descansa sobre un par de trucos muy elementales que voy a discutir a continuación con ustedes. En primer lugar, definimos un punto A, que es el punto de la unión de estos dos tramos, y recordamos que yo puedo escribir, usando las ecuaciones que yo tengo, ZL, a medida que me voy alejando de ella, cómo se va viendo la impedancia aparente. Y en particular puedo calcular la impedancia aparente acá, cuando llego al punto A. Una vez que llego al punto A, tengo la siguiente impedancia aparente. ZA igual Z1, que es la impedancia característica de la línea por la que estoy viajando, no me ha salido de ella, y uno más gamma, ¿no es cierto?, uno menos gamma. Y aquí es el gamma en A. Gamma en A es gamma en la carga, gamma L aquí, transportado, o sea ya, girado, con la exponencial, E a la menos 2, gamma 1, L1. Y aquí abajo va gamma L, E a la menos 2, gamma 1, L1. Recordemos que esta cantidad que está acá, no es otra cosa que gamma D a una distancia L1. Muy bien. ¿Qué significa que esta impedancia equivalente sea ZA? Significa que yo puedo escribir un circuito equivalente acá abajo, que tenga este tramo tan como antes, pero donde ahora reemplazo todo lo que está a la derecha del nodo A por la impedancia equivalente que acabamos de calcular. ZA. Y tenemos ahora solamente un tramo de línea con impedancia característica Z2 y constante propagación gamma 2. Aquí va a desarrollarse la tensión B sub A, que es la misma que hay. Es decir, cuando decimos que es equivalente todo este lado a esto, estamos diciendo que ninguna cosa a la izquierda del nodo A cambia si yo reemplazo toda esta malla por esa impedancia ZA concentrada. Así que aquí tenemos al generador con su impedancia interna y su tensión de circuito abierto B sub G tal como antes. Fácil. Lo bueno, y no sé si se da cuenta de lo que es lo que hemos logrado, lo que hemos logrado es tener nuevamente un circuito donde hay una sola línea de transmisión de un solo tipo, una sola característica. Y si nuestro objetivo es conocer la tensión en la carga o la tensión en la entrada, vamos a poder decidir cómo proceder. Si nuestro objetivo es calcular la tensión en la entrada a los bornes del generador B sub I, ya podríamos hacerlo, porque para esta situación tenemos las ecuaciones y sabemos cómo hacerlo. Pero si me imagino calcular el paso de la tensión en la carga, hay algo que perdí. Se da cuenta, al condensar todo acá, ya dejé de ver la tensión en la carga. Pero obtuve algo. Puedo calcular B sub A. ¿Cómo calculo B sub A? Bueno, en la ecuación maestra. B sub A igual B sub G, Fasol, por el divisor de tensión entre Z2 y ZG más Z2, la exponencial que da cuenta del viaje de las ondas, E a la menos gamma 2 por X. Cuando llego hasta L2, LX vale L2. Llegó hasta el punto A. Aquí va este cociente, 1 menos gamma G por gamma A, donde gamma sub A es este coeficiente de reflexión. 1 más gamma A. Eso es. Con la tensión A yo puedo volver a este circuito de aquí y tal vez se dé cuenta de que se puede, tal vez no, despejar la tensión en la carga. Pero antes de eso, quiero hacer hincapié en el primero de los dos puntos donde usted podría dudar y donde es posible equivocarse. El primero bastante, puede pasar inadvertido fácilmente, y es el siguiente. Cuando yo escribo gamma sub A, que es el coeficiente de reflexión a la izquierda del nodo A, podría usted cometer el error de considerar el coeficiente de reflexión obtenido para la línea 1 justo a la derecha de A. Aquí le vamos a llamar gamma sub A minúscula. Note que la sutil diferencia entre ambos es que este está a la derecha y este está a la izquierda. Voy a describirlo acá también. Gam sub A mayúscula. Tan cerca el uno al otro, no puede hacer pensar que son muy parecidos y en el límite son iguales. La verdad es que no. Vamos a demostrar que los coeficientes de reflexión son discontinuos al pasar de una línea a otra. Claro, porque si gamma A minúscula se define como gamma sub D de la carga a una distancia L1 o un poquito menos que L1, eso significa L1 menos, un poquito menos que L1, infinitesimamente menos. Es simplemente esto, gamma L a la menos 2 gamma 1 L1, lo que pusimos acá. Pero esto puede escribirse también como el coeficiente de reflexión que experimenta una onda que viaja por el medio Z1 a incidir sobre una impedancia de valor ZA. Muy fácil. Eso es incidir sobre ZA desde el medio con impedancia Z1 y dividimos por ZA más Z1. Sin embargo, acá, gamma A en realidad corresponde a incidir sobre ZA, igual que antes, compare ahí, ZA pero desde una línea con impedancia Z2 y ahí radica la diferencia, ¿no? ¿No está? Z2 Z1 Así que este gamma sub A mayúscula es distinto del gamma A minúscula y lo definimos así ZA menos Z1 ZA más Z1 No sé, la única moraleja que sacamos de esto proceda sin cuidado acá condensa la impedancia y es la impedancia la que se conserva vista desde justo a la izquierda o justo a la derecha ¿Qué estoy diciendo? que si yo me paro en ir hacia allá veo impedancia ZA y si me paro un poquito a la izquierda también veo impedancia ZA La impedancia aparente es continua El coeficiente de reflexión es discontinuo Es todo lo que quiero que recuerde Ahora podemos abordar el problema que nos va quedando y es una vez que conozco la tensión A ¿Cuál sería la tensión en la carga? Le voy a proponer un circuito equivalente ¿Cómo sería? A ver Sabemos que lo que hay aquí a la derecha es lo que está dibujado ¿No es cierto? Una línea que termina en ZL con tensión V sub L en la carga largo L1 impedancia Z1 gamma 1 Y lo que ya sabemos es que aquí la tensión es un frasor conocido V sub A calculado de esta forma Pero si usted se da cuenta nos falta poner un generador para que el sistema que obtenemos sea aquel para el cual dedujimos las ecuaciones ¿Qué generador se le ocurre a usted que podríamos utilizar para completar el diagrama? Piénsale un momento si quiere ponga pausa acá Si ya volvió de la pausa ¿Qué le parece la siguiente solución? Un generador de tensión circuito abierto V sub A y fíjese en esta parte del circuito impedancia interna cero un generador ideal ¿Le parece arbitrario? ¿Le parece incorrecto? Vemos Si yo pongo una tensión V sub A acá que es lo que logra este generador la corriente que se produce F sobre I sub A está determinada en forma automática porque si pongo V sub A la corriente va a ser esa tensión partida por esa impedancia aparente Z sub A ¿Se acuerdan? Es la impedancia que yo veo justo a la derecha de los bornes A Así que mientras yo pongo un generador que coloque aquí la tensión V sub A la corriente va a ser la misma y todo lo que va a ir a la derecha va a ser lo mismo que antes Esta por cierto que no es la única elección válida también pudimos haber escogido esta otra una tensión fasorial V sub G prima por llamarle de algún modo conectada a una impedancia arbitraria la misma línea en árbol de 1 ¿cierto? y aquí ZL Z2 gamma 2 entonces la pregunta es ¿qué combinación tensión circuito abierto de impedancia interna es pertinente para mantener la equivalencia? Bueno la respuesta es muy simple cualquier combinación que aquí coloque la tensión fasorial V sub A que ya sé cuánto vale recuerden las soluciones son infinitas una en particular es esta que puse aquí que es sencilla pero hay otra que también es sencilla y es escoger Z' igual a Z2 de manera que tengamos un generador adaptado lo cual simplifica las expresiones para la tensión en el caso de acá la tensión en el generador VA en la carga perdón va a ser dada por la ecuación maestra evaluada en la carga eso es la tensión del circuito abierto del generador que es VA por el divisor de tensión entre su impedancia interna y la impedancia Z1 que es 1 dado que esta impedancia interna es 0 así está el 1 después la exponencial por el viaje y a la menos gamma 1 L1 y después el cociente 1 menos gamma L gamma G ¿cuánto es gamma G acá? el generador tiene impedancia interna 0 así que el coeficiente de reflexión al incidir sobre L es menos 1 y si es menos 1 cambia el menos más y aquí está la exponencial a la menos 2 gamma 1 L1 arriba como siempre 1 más gamma L y ahí tienes la expresión para la tensión en la carga depende de B sub A que se obtuvo aquí y B sub A depende de gamma A gamma A se obtiene de acá de ZA ZA se obtiene de ahí es una secuencia de cálculos pero cada cálculo no es más que no es muy complicado en el caso de A necesitamos poner en la tensión B sub A acá por lo tanto dado que la impedancia vista de que es A es ZA yo puedo y si yo cojo Z sub G prima igual a Z2 para que tengamos un generador adaptado si ZG prima igual Z2 entonces ¿cuánto debe valer B sub G? debe ser tal tal que B sub G por el divisor de tensión en estado accionario que es ZA dividido por ZA más ZG prima debe ser igual a B sub A esa es la es una elección alternativa también válida y bastante conveniente entonces si escoges el B sub G de manera que va a multiplicarse por esto te dé B sub A también tiene su circuito equivalente que va a dar Z de paso en la misma tensión la expresión puede ser un poco más sencilla porque el denominador desaparece gamma G en este caso el coeficiente de reflexión contra el generador es 0 así que se tiene al menos dos maneras de proceder y usted escoja la que más le gusta pero para resumir se va procediendo en forma iterativa o recursiva las impedancias se van colapsando o reemplazando por sus equivalentes concentrados hacia el generador esta se colapsa acá si hubieran más tramos la impedancia ZA se presenta aquí y se van condensándose allá eso permite calcular los voltajes uno es calcular los voltajes usted puede empezar usando la ecuación maestra a calcular los voltajes hacia la derecha de que está acá y cuando tiene esto era Z sub es el correcto perdón de que está acá cuando tiene los voltajes en el nodo A vuelve a este circuito con esta fuente equivalente y empieza a transportar los voltajes se da cuenta que con estas mismas técnicas usted podría calcular las tensiones y corrientes en una línea independientemente de la cantidad de tramos simplemente aplicar este mismo procedimiento una y otra vez para allá y una y otra vez para acá en un computador se puede programar y es bastante directo yo diría y eso es todo entonces así se procede cuando se trabaja con líneas compuestas por múltiples tramos en la casa gracias y hasta el próximo video con líneas Gracias.